Tierra de Diego y Lionel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré Y hola amigos y suscriptores, y pues si gente, como ya escucharon, estamos emocionados porque nos vamos de viaje a Australia, claro, no, nos vamos de viaje a Argentina Y pues bueno gente, vamos a abordar nuestro avión, nuestro avión es el avión C, como podrán ver es un avión muy privado porque solo estoy yo y el wasa insano que también viene a hacer un viaje a Argentina Ay bueno gente, lo decía de broma, pero como podrán ver el tiempo ya se terminó, no, se necesitan 6 jugadores amigo, se va a resetear, no podemos tener avión privado Sí, vamos a otro avión porque yo ya quiero viajar, miren vamos a tomar este avión que está sobre abordado, ay yo no quiero comprar ninguna sombrilla Ay no sé qué tanto estoy diciendo la gente acá, me tocó la primera fila, me tocó la fila rara Bueno ya nos estamos subiendo al avión, bueno ya estamos acá en el avión, uy es un avión muy bonito A mí me tocó el 6A, ¿no me puedo sentar al lado de ti? Hola damas y caballeros Este es un capitán hablando ¿Dónde? Mira este se va a estar, este tiene el sombrerito de Estados Unidos Pero no se sabe que nos vamos a Argentina Vente, 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 vente No sé dónde estás 14B, 14B Ay ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi Allá, me voy a morir, me voy a morir Yo soy 6A ¿Dónde soy yo? ¿Dónde soy 6A? ¿Dónde? No me dice Hay una flechita arriba de 200 No, no hay ninguna flechita arriba de 200 No, no hay ninguna flechita arriba de 200 Me voy a morir amigos Amigos, amigos Viaja Argentina sale mal desde el primer segundo Amigos Lo encontré, lo encontré, lo encontré ¿O no? ¿O sí? ¿O no? No No, 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 no ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dime, 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 dime ¿Cuál es? Es el 6A Lo encontré ¡Vámonos! Lo encontré por nada Bueno, estamos despegando Lo que muy falchero se ve por la ventana Como estamos despegando Bueno, como que se hizo de noche muy rápido Ya me puedo parar Ah, sí, ya me puedo parar No Chicos, el guasa insano se bajó vida ¿Por qué se bajó vida el guasa insano? Porque me paré por accidente Bueno, pues fue un accidente De los errores aprenden Eso me dijo un amigo por allá Bueno Miren Ay, oye Pero si nosotros pagamos Dos euros ¿Por qué no nos pusieron los asientos VIP? Oye, ¿cuántos son dos euros? Oye, estos son los asientos VIP, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué miedo, qué miedo, qué miedo! ¡Ay, ay, ay! Corre, corre, corre a los asientos Esto Esto se va de bien para mal Nuevas y caballeros Parece que tenemos un apagón inesperado Ah, no me digas Pensé que todo es nueva facha Por favor Mantén la calma Mientras Intentamos solucionar Esta situación ¿Me puedo parar? El guasa insano tiene miedo, amigos Yo también tengo miedo Es que miren Se supone que debe salir una flechita Pero ¡Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Dios mío! ¿Qué es eso? ¡En el motor correcto! ¿Cómo que en el motor correcto? ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos a morir! ¡Ay! ¡Es mi gato! ¡Ay! 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 ¡Me asusté! ¡Me asusté horrible! Este video contiene gritos masculinos ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡El chamuco! ¡El chamuco! ¡No mataron a alguien! ¡Ay! ¡El chamuco está cerca! ¡El chamuco! ¡Dios está aquí! ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Ay! ¡Me mató el chamuco! ¡Guasa insano! ¡Ayúdame! 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 ¡Guasa insano! Que tú eres muy insano Tú eres muy insano ¡Guasa insano! ¡Ayúdame! ¡Me persigue! ¡Ya me bajó vida! ¡Qué asqueroso! ¡Ah! Ya regresó la luz ¡Perfecto! Hemos resuelto el problema Pero hay un muerto Lo sentimos mucho por eso ¡Ah! Tranquilos No pasa nada Con un Con 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 una visita A la farmacia Guadalajara Ya se cura Ahora vamos a servir Un pizzas No sé la que tiene veneno No hay un No hay un Eh... Dice... Oh Mejor Nos la comemos Cuando tengamos baja vida Para... Porque tal vez Esta pizza Nos cura Mira Como soy muy insano Me la voy a comer Si te cura Es porque No te la comiste Solo la guardaste así A ver si me la como Hace nom 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 Solo desaparece A ver me la voy a comer ¡No! Pero tenía una animación Hola a todos Este es su copiloto Hablando Parece que vamos a una tormenta ¡No! Otra turbulencia Oye Que... Que mal esta pizza No te curaba nada de salud ¡Ojito! Acá tenemos a 4NDX Dando unas vueltas Muy faceras Ni sé quién es La verdad Eh... Si Nos vamos A la vieja confiable Al 6A ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Au! 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 ¡Auch! 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 Hasta a mí me dolió ¡No! ¿Cómo que vamos a aterrizar En el mar? ¡Ey! ¡Ay! ¿Cómo lo agarro? ¿Cómo lo agarro? Listo Ya lo tengo ¡Ay qué bachero me veo! ¡Rápido! ¿Tenemos que saltar? Por acá, ¿no? Tenemos que saltar así ¡Huepa! O sea, así No sé Saltamos del avión así Como que ¡Adiós! No, no te desmayes No es momento para desmayar Si te desmayes en el mar Pero acá no ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay! Escucho borroso ¡Métame un arroz! Glug 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 Agüita fresca ¡Ay! 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 ¡No me puedo subir a la ala! ¡Me ahogo! Bueno, por lo menos Tengo vida amarilla Todos tienen vida roja ¿Wuasa insano? ¿Wuasa insano? ¿Wuasa insano? ¿Estás vivo? ¡No! ¡No! ¡Wuasa insano! ¡No! Tendremos que continuar sin el Wuasa insano ¿Qué? ¿Cómo con tiburón? ¡No! ¡Con tiburón! ¡No! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No! 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 Wuasa insano Ahí te voy ¡Ah! Yo solo quería viajar a Argentina Y no sé qué continente es este Pero... ¡No! ¿Por qué me dejan atrás? ¡El tiburón me está comiendo! ¡El tiburón! ¡No! 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 ¡Tiburón! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ok, tenemos que avanzar Conforme va avanzando esta cosa Porque si no esta cosa nos deja Ok Estoy a un toque O sea Un monstruo me sopla Y me muero Y el tiburón viene atrás de nosotros Esto va De bien en peor Se supone que iba a ser un viaje tranquilo Viaje facha Ibamos a viajar a Argentina Nos quedamos sin el Wase insano Y ahora Estamos en los bosques De... De Rusia Se supone que Argentina Está en Latinoamérica Y nosotros ya nos Llegamos al continente asiático Yo creo que Rusia está en Asia No sé Bueno el Espíritu Santos Del Wase insano Se estará acompañando Wase insano Espíritus ¿Nos quieres decir algo? Wase Miren este tronco Tiene luciérnagas No sé que están hablando de acá Pero se ven tristes Y yo también estoy triste Perdimos al Wase insano Necesitamos encontrar Ahora mismo comida Y un refugio Debe de haber algo de comida En este bosque En alguna parte Si Típico de las historias Acá que De la nada Vamos a encontrar Una hamburguesa Cayendo de los árboles Claro Encuentra algo Para comer en el bosque A mi se me ataja Ahorita un sushi ¿No será que hay sushi Acá en el bosque? Y para dormir Yo digo que voy a escoger Algo que podamos encontrar En los bosques No sé Una cama de lujo Bueno ya hay que Seguramente Lo que vamos a encontrar Acá en el bosque Buscando comida Y así va a ser Una manzana O algo así Así que Pues bueno Buscar Esperen gente ¿Y algo por acá? Hay una jaula No sé por qué Hay una jaula La verdad Ah bueno No sé si encontraron comida Encontramos algunas manzanas Se los dije gente Íbamos a encontrar Unas bonitas Y frescas manzanas Bueno Dime que estas te curan Ay que buena animación Ok gente Ninguna comida De este juego Nos ha curado hasta ahora Eso es algo Que no me gusta Por eso Me voy A salir A seguir Bueno gente Esto está un poquito triste Que no nos podemos curar Así que Espera En que del monstruo Que vimos Que pasa Si está aquí O es cierto Tranquilos Probablemente El monstruo Se infiltró a la isla Con nosotros Y nos va a matar A todos Discuss about The strange monster That you see Ah que Ahora el juego Nos ayuda a discutir Entre nosotros Entre nosotros Ah dale Ah dale Me parece Me parece muy buena idea Y de la nada Se puso Una pared Invisible Acá enfrente Esto significa Que algo va a pasar Si Significa Que algo va a pasar Tu que crees Espiritu De Wasil Insano Espiritu De Wasil Insano Ay 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 No Está lloviendo Está lloviendo Está lloviendo No 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 Ok Gente Ahora si Si salgo Un No Gympi Gympi No Todo lo que dijo Cuando se murió Si salgo Un centímetro Si salgo Un centímetro Me muero Me muero Wasil Insano Puedes ver mi vida Si salgo Un centímetro Me muero Tengo mucho Miedito Lamentable Ahora solo quedamos Tres Oye Había como unos Cinco Y ahora solo quedamos Tres No Es que creo que Algunos se alejaron Hasta Japón Y Y por Y pues no pudieron Contrar la Oh no De la nada La cueva Nos trajo A unas piedras Que se mueven De pura casualidad Esto lo hago Para Argentina Por Leonel Por el Nibu Por las elecciones Bueno ya ganaron Bueno lo hago Para Para completar Mi viaje En Argentina Y en Argentina Le contaré a todos Sobre el wasil Insano Quería viajar Pero no pudo Así que Les contaré A todos Los de Les contaré A las personas De Argentina Que yo tenía Un amigo Que se llamaba Al wasil Insano Perfecto Perfecto Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos No manches Y ahora cae Una piedra Que no nos dejan Pasar Escapa De la cueva Antes de que Se derrumbe Me imagino Que tenemos Que hacer Ese parkour Y ya no sé Que más Tenemos que hacer Acá Porque creo Que no podemos Hacer nada O sea Oh miren Hay que empujar La roca Dale Pongan fuerza Empujen Ay que pasa Que pasa Que pasa Se nos buqueó A todos Oh si No No se derrumba Se derrumba Encima de nosotros Perfecto Y salimos Al Chaproque Chaproque De donde escapamos De donde escapamos Seguimos en la isla Seguimos Varados Sin Una Esperanza De vida Ni de salvación Miren Tengo uno De salud No se si empecé el video Con 100 de salud O algo así Pero Literalmente Estoy O sea Alguien me sopla Y me muero Así que Si yo tampoco Sé a donde Así que Pues bueno Por favor No me soplen Porque me soplen Y me voy volando Por la baja vida Que tengo Si Amigo Amigo Te voy a asegurar Algo Yo estoy más muerto Que tú Bueno Ahora Siento que estamos Siendo observados Ok Ahora se viene La parte Donde nos morimos Todos ¿Cuándo apuestaste Que va a aparecer El monstruo Guasín sano? Y apareció ¿Y ahora estamos En una cueva De la nada? ¡El guasín sano! No 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 El monstruo El monstruo El muestro El chamuco El chamuco Ese es el chamuco El chamuco Acá Acá es el chamuco No El chamuco está cerca El chamuco está cerca ¿Cuántos likes A que el chamuco está cerca? No ¿Era acá? Creo que sí O si El chamuco viene Ya vale Ay no Acá está la salida Ay gente Ya me iba a quedar Allá adentro Y morirme Y ahorita No será que el chamuco O sea No es por nada Pero no será que el chamuco Puede salir fácilmente De este hoyito Qué bueno Que no me tocó el chamuco Porque Una que me tocaba Una que me tocaba Me moría Y ustedes lo saben Ok ahora no sé Qué están haciendo Sí Todavía es de noche Me voy a meter Con el chamuco No 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 se creen No se creen No yo Yo sí quería llegar A Argentina Recemos Para que no muramos Ay Nah qué buena escritura Para no Para que no muramos Para que no Ah no Sí sí Se escribe muramos Lo que no se escribe bien Es que Yo Estoy morido Bueno ya ni sé Lo que estoy diciendo Hola chicos Deberíamos Hay señal acá Solo es pregunta Hang on Where is monkey No Si es cierto Nuestro amigo Desapareció de la nada Híjole Tenemos 100 segundos O más O que nos ponen Una tarea De buscar a alguien Cuando Totalmente Todo en la isla Está simplemente Oscuro En el chat Dice que está en la playa Así que vamos a Ah creo que está en la jaula Está en la jaula Que vi Amigos Sabía que esa jaula La íbamos a necesitar Aquí está Sabía que esa jaula La íbamos a necesitar En algún que otro momento Así que ya estamos acá Ahora qué hago Monkey Monkey Ahora qué hago O bueno Te llamas Jun Pero ahí dice Monkey Max ¿Qué hago? No sé Me pongo encima de ti ¿Qué dices? Yo llegué primero No manches Ahora lo encontramos Y necesitamos algo Para Para abrirlo Híjole Encuenten una herramienta De los restos Del avión Tenemos que ir al agua No Ahí están los restos Del avión ¿No? Creo que Ahí en esa cosa Son los restos Del avión Sí Aquí están los restos Del avión Perfecto Guasa insano ¿Qué estás haciendo? El guasa insano Está haciendo guasa Creo que Encontramos Ok Encontramos una herramienta Dale Abre Abre Deja que escape O sea Libéralo Libéralo Eso Perfecto La reja se destruyó Completita Ese monstruo Daba mucho miedo Sí La verdad que En este video Ese monstruo Ha dado muchísimo miedo ¿Qué miedo? Ah Qué bueno que no me escuchó Porque también me estaría diciendo Miedos a mí Así que pues Bueno Ya no sabemos Qué hacer No sé si alguien Va a venir por nosotros ¡No! ¡No! Siempre me tiene Tiene que pasar a mí Esto Gente Lamentablemente Ya que Yo soy un poquito Tonto Bueno Mucho Me caía el agua Y el agua Quitaba vida Y entonces Como les dije Que si me soplaba Me moría Pues Me morí Acá estamos con Guasa insano Que sigue un poquito Inconsciente Y pues Como podrán ver gente Después de nuestros Existen días trágicos Estamos En el hospital Pero Adivinen ¿Qué gente? Estamos En el hospital Pero estamos En el hospital De Argentina Sí Estamos en el hospital De Argentina Llegamos a Argentina Muchachos Ahora Nos volvimos A ilusionar Quiero Ganar La tercera Quiero Ser Campeón Mundial Bueno Bueno gente Vamos a despedir Este video Ya Acá Ya llegamos A Argentina Después de nuestro Trágico accidente Y pues bueno gente Ya se está alargando Mucho este video Es un video largo Así que Muchas gracias A los que se quedaron Hasta Al final Y pues bueno Viva México Y Argentina Algo que decir Guasa insano Bueno gente Recuerden Ya ganamos La tercera Bueno Argentina Ya ganó la tercera Y pues bueno Como les dije Este es un video Muy largo Gracias por quedarte Hasta el final Y Adiós